Los contras que sean bienvenidos, aquí compa estamos al tiro La gente siempre está pendiente, también lista para telepente Estamos limpiando el terreno, y el que se meta me lo llevo Cuidado por donde se para, porque saben que yo no juego Listo están los grupos de apoyo, para reventarlos a todos Protegemos a la familia, por el cartel damos la vida Orgulloso me siento de eso, al ganarme yo este puesto Mis respetos para el señor, que en el trabajo me inició Por ahí brincaron unos verdes, hay que trozarlos en caliente Todo esto es pa' que respeten, en el cárcel todavía hay jefe El apellido no ha acabado, en Tijuana sigue reinando Y aquí les mando una advertencia, para los que nos traicionaron Creo que ya les quedó muy claro, las instrucciones que indicaron Esta plaza se me respetan, me dan seso en la cabeza Y si no entienden por las buenas, aténganse a las consecuencias No se me pasen de la raña, o esta noche ruedan cabezas ¡Gracias! Música 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 Música